Regreso a la presencialidad, la medida anunciada por el gobierno provincial el día viernes, que en la ciudad de Rosario puntualmente abarca solamente al nivel primario, recordamos que secundario, excepto en Rosario y en el departamento capital, en todo el resto de la provincia, también los alumnos volvieron a las aulas. ¿Cuáles son los protocolos que se mantienen obviamente vigentes para atender las recomendaciones sanitarias? En esta nota lo contamos. Bueno, el tema, bueno, feliz de que vuelva, contentos todos, ¿no? Se ingresa por burbuja, tres horarios distintos, burbuja A, 7.45, que son medio grado, burbuja B, 8.45 y burbuja C, se hace 8.45. Todo media hora de diferencia para los ingresos. Se toma la temperatura con el alcohol, se higieniza con el alcohol y después dentro de los salones también. La situación más difícil, me imagino, debe ser mantener la ventilación con la temperatura, ¿cómo se maneja esto? Y tratamos de que esté la ventilación cruzada, tenemos ventilación, ventanas están abiertas, bueno, y un poquito más abrigado. Estoy atento, a pesar del frío, la peor semana, pero bueno, bien. Se genera este debate, ¿no? Justo vuelve la presencialidad cuando hace más frío, la semana más fría. Pero bueno, no nos podemos quejar, ¿qué va a ser? Hay que hacer el aguante y ponerle la mejor onda. ¿Cómo la llevamos estos días en que se tuvo que trabajar mucho con la virtualidad? Sí, acostumbrados ya, la verdad. Sí, sí, ya como que llegamos a un nivel que nos acostumbramos y cada uno encontró su lugar en casa. Así que bien, bien, qué sé yo, esperando que todo esto pase, como todos. Claro, estoy seguro. Mucho frío, mucho frío, pero por suerte podemos arrancar otra vez. Bueno, costó levantarla, la nana, no, bien. No, no, un entusiasmo bárbaro, unas ganas de venir, tenía, está muy contenta. ¿No es cierto, Rení? Sí. ¿Hace frío o no hace frío? Un poquito. Bueno, y nos adaptamos a esta particularidad del año también, ¿no? Mitá en casa, mitá en la escuela. No nos queda otra, no nos queda otra, pero bueno, esperemos que pase en algún momento y ya pueda venir todos los días. Por ahora hay que adaptarse a esto. Esperemos que se dé todo esto y que sigamos con este plan de ir de a poco y que estemos el mes entero. ¿Cómo se manejaron con los chicos, digamos, el pasaje habitual? ¿Notaste muchos menos por el tiempo, por el frío? Sí, no, ha disminuido. No, no, calculo que el frío no. Ha disminuido por todo este problema de la pandemia, que los padres creo que tienen un poco de miedo también todavía. No están ellos, todavía vienen claros con algunas cosas, y entonces, bueno, el poderío económico también. Se fueron sumando un par de cosas que hacen que la gente en este momento no esté el viaje completo.